El Consejo de Estado de China ha aprobado el establecimiento de una nueva zona en la ciudad nororiental de Changchun. El Consejo atribuyó su decisión de designar la nueva zona a la sólida base industrial de la ciudad y su atmósfera innovadora. Los gobiernos locales proveerán apoyo político para la nueva zona. El Consejo espera que esta designación ayude a acelerar la iniciativa china de la Franja y la Ruda y reviva el tejido industrial de noreste del país. El crecimiento en la llamada región de cinturón de óxido se ha quedado a la saga de otras partes del país en los últimos años.